LADY MORMONT Sin embargo, era una gran guerrera. Murió peleando por su hermano Rob. Stannis Baratheon se acuarteló en Castle Black antes de marchar hacia Winterfell y fue asesinado. Me mostró la carta que le escribió cuando le pidió soldados. Decía... Recuerdo lo que decía. Bear Island no reconoce a un rey más que al rey en el norte cuyo nombre es Stark. Vine con mi hermana para pedir la lealtad de la Casa Mormont. Según entiendo, usted es una Snow y Lady Sansa es una Bolton. ¿O es Lannister? He escuchado informes opuestos. Lo que debe entender, mi Lady, es que... Entiendo que soy responsable por ver a Island y quienes viven aquí. Así que, ¿por qué debo sacrificar la vida de un mormon más por la guerra de alguien más? Si me permite, mi Lady. Entiendo lo que siente. No lo conozco. Sir... Davos, mi Lady, de la Casa Seaworth. No tiene que preguntar al maestro sobre mi casa. Es bastante nueva. Muy bien, Sir Davos, de la Casa Seaworth. ¿Cómo es que entiende lo que siento? Nunca pensó tener que estar en su posición. Ser responsable por tantas vidas a tan corta edad. Yo nunca pensé que estaría en mi posición. Soy hijo de un cangrejero. Luego fui contrabandista. Y ahora me encuentro dirigiéndome a la dama de una gran casa en tiempos de guerra. Tenemos que pelear. Y necesitamos hacerlo juntos. La Casa Mormon se ha unido a la Casa Stark por miles de años. No romperemos esa unión hoy. Gracias, mi Lady. ¿A cuántos soldados podemos esperar? 62. 62. No somos una casa grande, pero sí una orgullosa. Y cada hombre de Bear Island pelea con la fuerza de 10 del continente. Si son la mitad de feroces que su dama, los Bolton están condenados. Su hijo fue masacrado en la Boda Roja, Lord Manly. Pero rehusó el llamado. Pero rehusó el llamado. ¿A qué? Juró lealtad a la Casa Stark, Lord Glover. Y aún así, la Casa Mormon, recuerda. Pero la Casa Mormon, recuerda. El Norte, recuerda. No hay otro rey más que el rey en el norte, cuyo nombre es Stark. No me importa si es un bastardo. La sangre de Nebestar corre por sus venas. Él es mi rey. Desde este día hasta su último día. Lady Mormon habla duramente. Y con verdad.